Bueno, buenos días, un gusto recibirlas no sólo en esta casa sino también en esta sala. La pandemia tiene estas pequeñas oportunidades también de poder usar estos espacios tan emblemáticos para nosotros que representan además la democracia universitaria, acá en general previo a la pandemia se reúnen todos los órdenes a discutir y a tomar decisiones sobre la universidad y la verdad que tener este espacio también para firmar un convenio con Mundo Afro nos llena de alegría. Por un lado, porque es una organización de una larguísima trayectoria de muchísima valía y por otro lado porque es una institución que representa a un sector de la población que, digámoslo sinceramente, ha estado tradicionalmente, ha llegado poco a la universidad, con demasiada poca presencia en la Universidad de la República. Yo saco la cuenta como docente de muchas décadas cuántas alumnas y alumnos afro tuve sentados en los salones y creo que me sobran las dos manos. Y eso es una deuda histórica que tenemos como sociedad con la población afro, como muchas otras. Pero también en esta casa de estudio tenemos que buscar los caminos y las alianzas para poder trabajar de otra manera con Mundo Afro, no sólo como para que haya más estudiantes afrodescendientes en la universidad, también ver cómo podemos acompañarlos, fortalecernos en el trabajo que ustedes vienen desarrollando como organización social. Así que bueno, calculábamos con Nico cuándo había sido que se había discutido esto en la comisión sectorial, que había pasado el convenio por la comisión sectorial y no nos acordamos ninguno de los dos, creemos que fue sobre fines del año pasado, porque además hubo que dar unas vueltas y corregir algunas cosas, etc. Pero bueno, digamos que en el día que simbólicamente empieza la primavera, estamos llegando a la firma de este convenio. Entonces bueno, agradecerle por un lado desde el servicio a Nicolás Robledo, que fue el que estuvo empujando esta iniciativa y este trabajo, Mariana Mendi, que también estuvo como coordinadora académica, incidencia en esto. Y bueno, por supuesto a ustedes que fueron también los que promovieron esta firma, que esta firma además implica trabajo, ahora hay que llenarla de contenido. Así que bueno, ojalá lo logremos, y bueno, agradecerle mucho al rector la presencia en esta firma. Así que bueno, les dejo la palabra. Básicamente agradecer la posibilidad de estar en esta magna sala, indudablemente, que tiene una cantidad de significaciones y que es un espacio donde los afro hemos tenido casi que cero visibilidad. Entonces estar en este espacio concreto generando un acuerdo de trabajo colaborativo me parece que marca otro de los hitos que Organizaciones Mundo Afro se ha hecho cargo de ser coherente a través del tiempo de estos 30 y pico de años de trayectoria donde intentamos impactar sobre un colectivo vulnerado de todos y todas. Y bueno, en esta coyuntura particular yo veía, cuando llegaba, veía los recortes abajo que pintaron los estudiantes. Indudablemente eso me resultó como muy significativo desde el lugar, desde mi mujer afro y guerrera, desde algunas cosas en tanto de derechos. La Organización Mundo Afro es de incidencia política en el Estado Uruguayo para el beneficio de los y las afrodescendientes y creemos que esta es una estancia muy, muy valiosa que va a impactar muy mucho en el territorio porque el ejercicio de nuestra labor está instalado no solo en Montevideo, sino también a nivel territorial y creo que eso es lo que le agrega, valora a lo que podamos establecer, emprender juntos. Y bueno, repetir eso, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a nosotros porque nos damos estas oportunidades, que está bueno poder reconocerse desde todas las cosas que hacemos. Así que bueno, seguimos adelante. Bueno, buen día a todos los pocos que estamos acá y todas. En realidad es una gran alegría poder llegar a la universidad. Agradecemos que esté el rector, a Mariana también y a Nicolás el haber podido llegar a proyectar y a desarrollar el proyecto. En realidad que hoy venimos a firmar el convenio porque se vino trabajando durante todo este tiempo. Mi paso por la universidad es por estas instancias. Muchas veces hemos venido a la sala mayor, a alguna de las actividades, pero no tuve la oportunidad como integrante del colectivo afrodescendiente de pasar por la universidad. Yo creo que estamos en otro momento de la vida de los afrodescendientes. Mucho tiene que ver organizaciones mundo afro, la lucha contra el racismo, contra la discriminación, por la equidad racial. Venimos trabajando hace 32 años ya y creo que hemos abierto una puerta, no solo en la universidad, sino que también a otros niveles por esta incidencia política que mencionaba Verónica. Así que es una puerta a que los jóvenes, nuestros jóvenes que vienen, tengan la posibilidad de poder estar y abrir la universidad porque sabemos que la universidad es abierta, es pública, como todo lo que defendemos, nosotros también defendemos la educación pública y queremos que nuestros jóvenes puedan asistir. Entonces, este convenio para nosotros es muy importante también, no solamente a nivel territorial, como lo decía Verónica, sino que también poder llegar a nivel nacional. A la universidad también le costó llegar a nivel nacional y creo que este convenio que tanto tiene que ver con nuestra gente, llevárselos a ellos y que sea unida y vuelta también, porque todos tenemos que aprender de esto, porque si en nuestro país hay discriminación, si hay racismo, no es por el colectivo afrodescendiente. Todos tenemos que ver, la sociedad entera, los afrodescendientes y el resto de la sociedad. Así que es un trabajo de todos y todas y debemos ver los caminos y cómo nosotros podemos estar achicando esa brecha de las desoportunidades que hay y que tenemos. Así que un orgullo en realidad poder estar firmando este convenio con la universidad que nos va a dar otra mirada a nuestro colectivo, pero también a la sociedad. El poder entrar, el poder desarrollarnos, el poder acercar a los chiquilines que estén en Artigas, por ejemplo, como hablábamos hoy con Nicolás, que se mostraron muy interesados y que han desarrollado interés para seguir trabajando. Bueno, tenemos que llegar hasta ahí, tenemos que ir más en Artigas, que hay una población mayoritariamente afrodescendiente y con todo ese tema de la doble cultura, de Brasil y Uruguay. Queremos que podamos desarrollar este y otros convenios y creo que es una apertura este convenio, y esperemos a otros convenios que podamos firmar con la universidad. Así que nuevamente gracias al rector, gracias a Mariana y especialmente a Nicolás, que ha estado ahí como un motorcito y siempre alentándonos para que este proyecto convenio siguiera adelante. Gracias. Antes que nada, bienvenidas a ambas y en ustedes a Mundo Afro y sus varias décadas de accionar en pos de los derechos de los afrodescendientes en Uruguay. Tres comentarios de extinta magnitud y un agradecimiento. En primer lugar, esto es un imperativo ético e institucional para nosotros. La Universidad de la República, fundada hace 171 años, que acompaña la historia del país con todos sus vaivenes políticos, económicos y sociales, es también parte de los problemas de discriminación y segregación, como también tiene la vocación de ser el ámbito que desde las ciencias, tanto sociales como exactas, construyamos puentes para combatir los espacios de discriminación y segregación que nos han acompañado en la historia de nuestro país. Sin duda, este momento y estos momentos históricos somos mucho más conscientes y transparentes al analizar los problemas de desigualdades en las sociedades. No quiere decir que no estuvieran presentes en décadas anteriores o en agendas previas, pero lo cierto es que de una manera casi curticante los problemas de la desigualdad, los problemas de la discriminación, emergen en la sociedad uruguaya en forma constante y yo creo que es buena cosa que se sucede. La Universidad de la República, este segundo comentario, tiene una vocación institucional muy clara de asumir su misión, su forma de pensarse en la sociedad uruguaya desde una perspectiva en donde debemos ser parte constitutiva de las estrategias para combatir la segregación y la discriminación, entre otras cosas por razones de raza, sin duda. Y eso tiene también una dimensión cultural. En general, Uruguay, en algún sentido, se niega a sí mismo un acervo cultural tremendamente rico e histórico en la medida en que no ubica en los lugares de jerarquía que presupone también a la comunidad afro en general como parte constitutiva de nuestros procesos de ecuación social que tenemos que construir entre todos. Y la Universidad de la República tiene algo también que aportar a esta dimensión. Lo estamos haciendo en algunas áreas, tenemos programas de investigación en varias facultades que hacen a esta dimensión, pero ubicarlo en el plano y este tercer comentario, de acuerdos institucionales entre el mundo afro y la Universidad de la República, nos obliga a pensar en forma bilateral cuáles son las agendas de investigación, de formación, de extensión universitaria que salgan al encuentro de aportar efectivamente a esta dimensión. Nosotros tenemos en la Universidad de la República el concepto de programas Plataforma, que lo tenemos hoy muy visualizados en el territorio como programas importantes necesarios, pero también pensamos que los programas Plataforma, esto es mi percepción personal, no necesariamente todavía discutido a nivel institucional, deberían albergar la noción de programas que no se ubiquen solo en el territorio, sino que se ubiquen en el plano temático y en las discriminaciones. Lo pensamos por ejemplo con los ciudadanos privados de libertad, lo pensamos también que puede ser un espacio bien referente como para pensar una forma de accionar universitaria en conexión con los actores sociales, aquí no tenemos pretensión de protagonismo, que nos encuentre en un espacio donde podamos delinear acciones de investigación, de extensión y de enseñanza articulados y de largo aliento, evitando las reacciones espasmódicas que surge cuando aparece una necesidad inmediata para ubicarlo en un plano de construyamos juntos plataformas de largo aliento que nos permita ir a una sociedad que es mucho más integrada y que asuma las desigualdades, que no naturalice las desigualdades, y en esta coyuntura en particular decir esto es particularmente relevante, dadas las declaraciones de algunos actores políticos donde parece que nuevamente la desigualdad fuera un acto de la naturaleza y no un acto de reconstrucción social e institucional. Por lo tanto, y lo último que quiero agradecer es por supuesto a ustedes, pero también a la sectorial en general y al prorectorado, impulsar estas agendas, para nosotros es clave, vamos a intentar hacerlas y viabilizarlas en cualquier contexto, pero también es parte de tener algunos recursos incrementales para la Universidad de la República, porque necesitamos recursos incrementales para poder viabilizar algunos procesos. Eso no quiere decir condicionar, quiere decir ser conscientes de que hay limitantes asociados a las políticas públicas que nos ubican en algunas disyuntivas y en este momento Uruguay tiene que definir también cuáles son los caminos que tiene que seguir, entre otras cosas si efectivamente vamos a profundizar las incipientes, a veces embrionarias e incompletas políticas de encuentro que vayan a combatir los procesos de discriminación y segregación propias de la sociedad Uruguaya. Así que bienvenidas a este ámbito, firmemos todas las cribanas ahí esperando. Gracias. 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 Gracias.